Por iniciativa de un privado que adquirió la primera impresora 3D del departamento, surgió un proyecto, una iniciativa solidaria para colaborar con la gente que padezca la falta de alguna de sus extremidades y no pueda costear el valor de la prótesis. Venimos siguiendo un proyecto de unos chicos de Buenos Aires, el proyecto se llama Darwin Research, que es mano por mano. Lo que se hace son hacer prótesis de plástico para los chicos que, por ejemplo, una prótesis que sale 40.000 dólares, le damos una inicial solución y como para que pasen su niñez o también para la gente grande sirve. Hacemos esta prótesis que es de plástico, impresa en 3D, compro una función básica que es tener el movimiento de todos los dedos y de la mano, lo cual ayuda muchísimo. En hacer una mano completa, más o menos son 7 horas de trabajo de la máquina y mucho trabajo humano, porque así como se ve tan sencillo, lleva muchísimo trabajo. Diseño, adaptarlo a una mano, mucho trabajo fino para que los movimientos sean acorde a lo que necesita cada uno. Esto es un proyecto muy inicial, lo cual ya funciona, pero bueno, estamos proyectando a ver cómo vamos a terminarla. Lo vamos a hacer gratuitamente. Ya hay gente que nos está ayudando, nos ha ofrecido su ayuda para seguir el proyecto y en caso de que sea una donación como lo queremos hacer, hay muchos interesados en ayudarnos. Gracias a Dios podemos contar con ellos.